Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de Dembélé, vamos a hablar porque el Manchester vuelve a la carga a por el francés, también el Paris Saint-Germain anda preguntando por él, la Juventus y Dembélé sigue sin renovar y en el Barça ya se plantean un trueque, buscar un trueque, un intercambio por Dembélé y creo que se abren puertas interesantes, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos a hablar de esta información que sale primero de de Saint, luego también el Sport se hace con esto, de Cataluña Radio, es decir, son muchas informaciones demasiadas donde, bueno, dan por hecho que el Manchester United quiere a Dembélé van a por Jey y Don Sancho, pero en caso de que se complique van a ir a por Dembélé y tampoco se descarta ir a por los dos sabiendo que el Barça a día de hoy quizás está en la obligación de venderlo, sabiendo que termina contrato en un año es decir, la situación de Dembélé la sabe todo el mundo por eso el Barça sabe que venderlo es complicado, que darle una salida acorde a que el Barça no pierda dinero es difícil, porque ningún club del mundo te va a querer ahora mismo pagar una gran cantidad por Dembélé, sabiendo que en un año se va gratis por lo cual el Barça, bueno, está buscando un posible trueque ya lo dijo Laporta hace un día, que van a hacer intercambio de futbolistas que va a haber trueques, en plural, más de uno por lo cual se confirma todas esas informaciones que hay de un posible trueque, trueque pues sí, habrá trueques, o por lo menos la idea de Laporta es esa dicha por el propio Joan Laporta bien, Dembélé, el Barça está esperando una reunión pero están dando largas y el agente de Dembélé no se reúne con el Barcelona teniendo una oferta por lo cual lo que se interpreta es que Dembélé se quiere ir o quiere más dinero algo que el Barça no le va a dar el Barça no le va a dar más dinero y hacen bien porque la situación es la que es y es igual para todos Dembélé es un futbolista que a mí me encanta que me parece muy bueno, que tiene muchísimo potencial que creo que todavía no ha tocado techo que este año que por fin no se ha lesionado hemos visto ya el mejor Dembélé hemos visto una mejor versión del francés pero tampoco se le puede consentir todo ni podemos ceder a todo lo que quiera Dembélé no porque si él quiere más dinero sintiéndolo mucho no se lo ha ganado de los años que lleva aquí tres años se los ha pegado lesionado sin jugar prácticamente nada y la temporada pasada es cierto ha hecho una mejor temporada lógicamente comparándola con otras que no jugaba pero tampoco creo que se merezca un aumento de sueldo no, sino que si de verdad tú quieres seguir en el Barcelona tendrás que aceptar que el club está como está y tendrás que bajarte el salario que bastante has cobrado ya sin hacer nada y a mí Dembélé me encanta y sabéis que yo lo suelo defender siempre y ojalá, ojo, ojalá el Barça pueda renovarlo porque estoy seguro que el Barça puede aprovechar muy bien a Dembélé porque es muy bueno es muy bueno y Dembélé puliéndolo un poco más y él siendo un poco más maduro le quedan muchísimos años de un fútbol excelente convencido de ello pero claro, estamos hablando de la situación de que él, si no quiere quedarse o no quiere renovar con las condiciones que pone el club pues sintiéndolo mucho hay que buscarle una salida y en esas está ahora mismo el Barça esperando a ver qué decide pero ya moviéndose en el mercado el primer truque del que hablan sería por Bernardo Silva una información que salió hace unos días Bernardo Silva que vería como los ojos irse del City no porque no esté cómodo sino porque necesita otros retos y Guardiola dicen que al ver que duda ya no lo quiere allí un futbolista que no está metido de lleno en el proyecto a Guardiola no le vale por lo cual no vería como a los ojos un intercambio por Dembélé desde luego eso sería excelente porque a mí Bernardo Silva me apasiona me encanta y si no quiere estar allí aquí vendrá con más ambición y Dembélé un poco más de lo mismo aquí si no quiere estar para tenerlo obligado lo mejor es que se vaya sería un intercambio que yo vería bien sí sí Dembélé en el City yo creo que lo haría vamos, excelente y Bernardo Silva en el Barça a mí me encantaría es un trueque que es cierto que el nivel y el valor de Bernardo Silva a día de hoy es más caro vale más pero claro también es un poco más mayor y con los años eso sabe perfectamente Guardiola que si hace un año excedente con el City el valor de Dembélé se dispara se dispara y si con alguien Dembélé es capaz de sacar lo mejor es con Guardiola es en el City es en la Premier con tantos espacios allí es un fútbol perfecto para él por lo cual el primero sería este el segundo Pogba Pogba le queda un año de contrato en el Manchester United quiere salir desde hace tiempo ya lleva de hecho dos o tres años intentando salir pero son muy duros los del Manchester no lo quieren dejar no quieren que se vaya o están pidiendo unas cantidades impresionantes bien ahora mismo las situaciones que ellos quieren a Dembélé por lo cual el Barça aquí puede ir a por Pogba ¿por qué no? Pogba futbolista que a mí me apasiona 28 años cuando está en forma es una locura de futbolista cuando está metido es es increíble ¿no? cuando de verdad está metido en un proyecto en un equipo como se ve con Francia se ve que con la selección está hipermotivado y los partidazos que hace son brutales también es verdad que en el Manchester no es un equipo que está ahora mismo bien es un equipo que no encuentra su juego que no encuentra su fútbol que no encuentra el camino y lógicamente Pogba no brilla tanto pero pon a Pogba en un equipo donde de verdad tenga más la pelota donde le des un poco más de creación ahí vamos se luce brilla porque Pogba es muy bueno es bestial sí que tengo mis dudas con él en ciertas actitudes en cierto comportamiento creo que no es el futbolista más profesional creo que no pero sí que es cierto que si estamos hablando de buscarle una salida a Dembélé pues hombre si hay una opción de que el Manchester acepte eso no estaría mal el valor de mercado ahora mismo de Pogba es de 60 millones y puede ser que acepten eso sabiendo que a Dembélé le queda un año de contrato no nos queda otra y a ellos lo mismo o hacen este intercambio de un futbolista que lleva muchos años detrás como es Dembélé que me parece que el Barça tiene aquí una carta para jugar excelente o Pogba se puede ir gratis por lo cual quizás acepten esto y su representante es Mino Rayola algo muy importante que se sabe la buena relación que tiene con la puerta es decir no se puede descartar para nada este rumor que está saliendo en los últimos días de un posible intercambio de Melee por Pogba porque hay cosas que cuadran hay cosas que encajan hay cosas que se pueden dar no me parece ninguna locura ninguna y creo que ambos quedaríamos satisfechos porque es más joven de Melee y sí vale tiene más potencial vale puede llegar mucho más lejos lo que queráis pero hablamos que el Barça quizás la única solución que tiene para deshacerse de Dembélé darle una salida y sobre todo poder sacar algo bueno por él sea esto un intercambio y claro Dembélé tiene que querer ir a ese club un equipo como Manchester como City son equipos que quizás Dembélé quiera irse allí puede ser que sí pero si el Barça no le encuentra una salida ningún club va a querer pagar por él un gran traspaso el Barça perderá dinero o puede ser que se vaya gratis el año que viene por lo cual el Barça si puede hacer un trueque y todas las partes quedan contentos mucho mejor desde luego el trueque por Pogba a mí me gustaría bastante como digo lo veo asequible por el representante Mino Rayola y por la situación de Pogba que quiere irse que le queda un año de contrato y que lógicamente al Manchester no le queda otra que abrir la mano al igual que al Barcelona por lo cual son dos futbolistas en una situación muy parecida y que se puede dar y que se puede dar y además Koeman buscaba un jugador en el centro del campo que tuviese llegada y músculo Pogba es perfecto que yo apostaría más por la cantera por Nico González tal sí y de hecho creo que deberían de subir pero claro si tienes la oportunidad si tienes la opción de hacer un intercambio limpio por Pogba vamos no hay que pensárselo tampoco ¿no? y la otra opción sería Matiz de Ligt Matiz de Ligt en la Juventus y bueno se sabe que hay conversaciones a interés de la Juventus por Dembélé lo quieren e incluso había sospechas de que podría tener incluso un acuerdo ya de Dembélé con la Juventus si se va gratis ¿no? bueno se puede también hacer un poco más lo mismo el Barça quiere a Matiz de Ligt le interesa y se puede poner encima de la mesa la opción ¿no? de un intercambio de Dembélé por Matiz de Ligt otro central que a mí me encantaría yo vamos espero espero ver a Matiz de Ligt algún día en el Barcelona porque creo que es un centralazo porque creo que tiene muchísimo futuro muchísimo potencial tiene unas condiciones increíbles y estoy seguro que en el Barça triunfaría y Piqué se va haciendo mayor y necesitamos ahí pues a un hombre con esa personalidad que tiene y de luego a mí me encantaría se puede dar se puede dar no me parece tampoco descabellado un intercambio de Dembélé por Matiz de Ligt más o menos la misma edad el mismo potencial el mismo valor de mercado el representante es Mino Rayola pues como digo hay cosas que encajan y hay cosas que no me parecen desorbitadas para nada y más todo esto aparte de la información de todos los medios que queráis que puede ser un o no las propias palabras de Laporta hace un día que el Barça va a hacer trueques porque no puede hacer fichajes en condiciones normales y van a tirar de varios trueques palabras de Laporta a mí esto me hace intuir que en efecto habrá alguna especie de intercambio así así que bueno estas son las tres que más suenan esas son las tres opciones de Embele por Bernardo Silva por Pogba o por Matisse de Ligt ¿qué intercambio os gustaría más? ¿cuál creéis que hay más opciones de que se dé? ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo si os ha gustado con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo